Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la asistencia. Estamos aquí para la presentación de Alfredo Juan Mayor, mayordomo, como nuevo jugador del Jerez. Para el Jerez Deportivo y Fútbol Club es un honor, un privilegio y motivo de satisfacción poder tener en nuestra fila un jugador de esta índole, de este estatus y de esta categoría de calidad. Tanto profesional como personal. Jugador de perfil alto, jugador que ha navegado muchísimas horas por la Liga de Fútbol Profesional, en equipos como Las Palmas, Alcorcón, Conferradina, Castellón. Equipos siempre importantes, con exigencia, con presión. Para nosotros estamos en tercera edición, pero somos un club serio, un club con estructura. Y bueno, creemos y consideramos, y estamos muy contentos, felices y realizados de que Mayor sea delantero de nosotros. Y a partir de ahí, le deseamos a Mayor de la Suerte. Solamente hay que verlo el día a día, la implicación, la profesionalidad, la pasión que pone en cada entrenamiento, en cada momento que está con nosotros. Y dentro del cuerpo técnico, como compañero y mi persona, pues estamos encantados con él. Y bueno, y a raíz de ahí, le paso la palabra a él. Es un delantero de referencia, un delantero que, bueno, que sabe dónde viene. Y bueno, y el día a día irá marcando nuestro camino. Y él viene a ayudarnos, con eso hay toda la arena. Y esperemos que todo vaya bien, el tema humano, que se tratará como en tu casa, se te protegerá, avalará. Y cualquier situación que tengas, pues aquí estará para ayudarte. Y a partir de ahí, bueno, iremos creciendo juntos. Bueno, pues la verdad que muy agradecido al Jerez Deportivo por la oportunidad de venir a esta ciudad, a este gran club, ¿no? Que es un club joven, pero bueno, como bien ha dicho Edu, pues creo que es un club con una tasa de profesionalidad muy alta, a pesar de estar en tercera. Y bueno, y se ve en las instalaciones y sobre todo en el tema afición, ¿no? Porque la verdad que es de admirarnos venir a un equipo de tercera división y que tenga una masa social como la que tiene el Jerez Deportivo. Bueno, Jerez, hemos visto los partidos de oficiales que habéis jugado ya. ¿No te está costando mucho adaptarte, no, al equipo? ¿A integrarte? No, al final, a ver, el vestuario es un vestuario magnífico, los compañeros son excepcionales, ¿no? Mucha gracia andaluza. Y en cuanto al cuerpo técnico, pues las pautas son muy claras. Y la verdad que, bueno, yo llevo mucho tiempo sin jugar, también tenía esa duda de que desde el confinamiento desde marzo llevaba sin entrenar fútbol, sí que entrenaba aparte, porque soy una persona que me gusta el deporte, me gusta cuidarme. Y bueno, tenía esa duda de cómo, pero bueno, la verdad que ha ido bastante bien, adaptándome a lo que el equipo y el cuerpo técnico requiere. Y bueno, la verdad que en estos primeros momentos, pues la verdad que estoy contento, estoy contento. Hablaba, Edu, de tu implicación, también de tu adaptación. El día, a la mañana siguiente de firmar, tú ya estabas entrenando con el equipo. En el primer día libre que tuvo la plantilla, estuviste entrenando en el anexo. Y luego prácticamente en el segundo amistoso, primer amistoso que tuvo, en el segundo amistoso, si no me equivoco, que tuvo el equipo, ya debutaste. Y marcaste un gol, aunque fue fuera de juego, pero bueno, ya pudiste tener tus primeros minutos. Sí, bueno, la idea era ir poco a poco, por lo que te decía antes, de que llevaba mucho tiempo sin entrenar en un equipo de fútbol. Y al final, aunque entré en esa parte, pues al final meterte en el campo y con balones es diferente. Y bueno, pues hablando con el míster, decidimos el primer partido no jugar y el segundo partido participar unos minutos para ya empezar a competir. Porque claro, ya venían los partidos ahora de la federación que eran importantes poder participar. Y decidimos hacerlo así y bueno, de momento ha ido bien. Yo tengo mucha experiencia, tengo 36 años y es cierto que me tengo que ir regulando yo mismo, ¿no? No puedo empezar de 0 a 100 en una o dos semanas, pero bueno, poco a poco ir cogiendo ritmo para lo más importante que es llegar al primer partido de liga con, como yo digo, con las cartucheras llenas e intentar conseguir los tres puntos. Mayor, estos partidos que habéis jugado oficiales, ¿os sirven para tener minutos de calidad? Diferenciando a lo que son los partidos amistosos, que son más para cargar las piernas y claro, ¿os va a dar a lo mejor un puntito más para cuando llegáis al inicio de liga? Bueno, es cierto que yo tengo que decir que tampoco conozco mucho lo que es el grupo de aquí de Andalucía. También me han estado informando y bueno, el partido contra el Puente Genil, el Puente Genil es un equipo potente de la categoría. Y bueno, se pudo ver que tienen una muy buena idea de juego y nosotros pues fuimos un equipo que fuimos a la presión, desde el primer minuto fuimos a por el partido y sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? Que sí que estos partidos sirven para competir y para ver lo que nos vamos a encontrar la realidad en la liga. ¿Cómo valoras tus dos primeros partidos oficiales? Porque lo comentábamos antes, contra el Puente Genil allí, a los siete minutos de salir marca hace un gol importante porque se adelantaba el equipo. Y luego aquí en la juventud tuviste tus primeros minutos como titular y luego te llevaste la adopción de la verdad. Bueno, en el primer minuto fue la verdad que contento, ¿no? Estoy contento porque me estoy adaptando bien al equipo, adaptando bien a las cosas que quiere el míster. Y bueno, estoy aquí para sumar, para apoyar, para contribuir a la gente joven, que hay mucha gente joven en el vestuario. Y bueno, soy una persona que tiene muchos recorridos y creo que puedo aportar mucho tanto dentro como fuera del campo. La afición es muy crítica aquí con el tema del delantero, pero parece de momento que has caído de pie con ese debut. Como digo, con la colaboración que te dio la grada, parece de momento que has caído de pie. Bueno, también es más sencillo, ¿no? El primer partido marcas un gol y bueno, al final pues yo, como te he dicho antes, tenía la duda de saber cómo me iba a encontrar. Me encuentro bien, creo que me puedo encontrar mejor y poco a poco voy a conseguir mejor forma. Y bueno, la verdad que la afición, la afición, pues normalmente tú dices que es aquí, pero ya te digo yo que es en todos los sitios. El delantero que viene a los equipos, pues bueno, siempre se le exige lo que quiere todo el mundo, ¿no? Que marque goles y que ayude mucho al equipo en cuanto a goles, porque si marca goles el equipo va a ir bien. Bueno, yo estoy contento con la afición, ¿no? Es una afición agradecida, como el otro día, como tú bien dices, pues me reconocieron en el trabajo de los pocos días que llevo aquí. Y bueno, yo voy a intentar, si algo me ha caracterizado en mi carrera deportiva, ha sido dejarme la piel en cada equipo de los que he estado, ¿no? Yo creo que eso, ante eso no se va a negociar y bueno, y la afición la verdad que me ha sorprendido mucho porque es verdad que aunque estemos en Jerez y estemos en tercera, o sea, aunque estemos en Jerez, no, aunque el equipo esté en tercera división, pues la verdad que, pues el otro día que la gente fuera a recibirnos a la entrada y bueno, y los estadios que estén como, que jugamos fuera y parece que jugamos en casa, pues la verdad que eso te agrada de hacer y de admirar, ¿no? Y desde aquí pues animar a la gente que siga así, que nosotros vamos a necesitar durante todo el año. ¿Estás alucinando en ese sentido con lo que has visto de momento? Sí, a ver, alucinando, ya sé, he estado en equipos muy buenos y con muy buenas aficiones también, pero sobre todo es por la situación que vive el país y por la categoría en la que se está, que ni mucho menos, o sea, yo voy a mi pueblo, que vivo en un pueblo de 20 mil habitantes y puedo decir perfectamente que este equipo podría ser segunda división perfectamente. ¿Eres un delantero de los que se marca un número de goles como objetivo? No, la verdad que no, o sea, siempre es la pregunta que me hacen en todas las presentaciones, ¿no? Y siempre digo lo mismo, no me marco un objetivo de goles, la verdad, sé que si yo me encuentro bien y trabajo bien y el día a día pues intento superarme y el equipo está bien, si yo estoy bien los goles van a llegar. Soy de los que piensa también que evidentemente individualmente pues los goles son beneficiosos para uno mismo, pero casi siempre miro en computador global, ¿no? El objetivo es ayudar, si no lo meto yo que lo meta otro compañero, ¿no? Pero intentar cada domingo pues hacerlo lo mejor posible y que el equipo gane, sobre todo. ¿Cuál es la explicación, Mayor, para que un delantero con tu experiencia y con gol, porque se ha demostrado en los dos partidos que llevas con el Gred en los últimos años no haya marcado goles en segunda vez? ¿Cuál es la explicación? Bueno, al final yo termino en Reus en segunda división y firmo en el Castellón dos años, dos años, un buen contrato y bueno, allí había muchísima presión en cuanto, yo pienso en mi punto de vista que no se hicieron las cosas bien desde el principio, pero bueno, firmo dos años y en diciembre me despiden y bueno, llevo dos años sin meter ni un gol, ¿no? En cambio llego aquí el primer partido y al final, no sé qué quieres que te diga, pero al final las cosas son así y terminé en Reus, me acuerdo, un partido contra el Barça B, el último gol que marqué fue en el mini-estadi contra el Barça B en segunda división y hasta el otro día que era partido oficial no había marcado, ¿no? En Castellón, en pretemporada, quedé pichichi y luego empezó la liga y no... Por eso te digo que al final no soy un jugador que me meta presión a mí mismo, las cosas se dan así, nadie me va a poder decir que no marco goles porque no trabajo, ni mucho menos, y yo intento el día a día pues intentar hacer lo mejor posible, intentar ayudar al equipo y si no marco yo, ¿por qué marco otro compañero? Pero el objetivo es conjunto, es global. ¿Le dices mucha vuelta a la cabeza en ese periodo? ¿Esto tiene alguna explicación o si mente? A ver, al final es difícil, es difícil que tú estés jugando al fútbol y no te salgan las cosas en cuanto de cara al gol porque al final eres delantero y la gente al final, mucha gente lo que mira para firmar, incluso hasta para firmarte, pues te llevas dos años sin meter un gol. Y claro, al final yo tengo 36 años, dos años sin marcar un gol, pues lo tienes más complicado, ¿no? Porque lo que pasa es que yo, bueno, me salió la acción del Jerez Deportivo, a los que estoy muy agradecido porque al final yo quería seguir jugando al fútbol, evidentemente no he venido aquí por nada económico, ni mucho menos, pero bueno, quería seguir jugando al fútbol porque creo que me encuentro bien y puedo seguir aportando al fútbol y a los equipos y bueno, y aquí estoy y súper agradecido al Jerez Deportivo en ese sentido. ¿Ese gol en Puentes Mil fue una liberación, una alegría? Porque lo celebraste con rabia justo cuando marcaste, además de la alegría que daba en el resultado porque se adelantaba el equipo, ¿fue una liberación también para ti? Sí, sobre todo fue por el resultado más que una liberación, ¿no? Ya te he repetido que tengo muchas batallas en esto y bueno, también soy mucho de leer y psicológicamente, ahora hay muchos psicólogos deportivos y demás y bueno, yo me empapo y bueno, he tenido psicólogos en equipos también de segunda división y bueno, te pasan artículos de que bueno, que al final esto forma parte del juego, esto al final es un juego, pero para nosotros nos afecta interiormente y a los aficionados pues muchos no lo entienden, pero bueno, nosotros es una profesión más y tenemos que convivir con ello, al final es lo que hay. Lo que sí parece es que no eres nuevo en el equipo porque se te ve siempre dando órdenes a los compañeros, ordenando la presión en el ataque, ¿no parece que seas un recién llegado? Ya bueno, al final yo creo que eso me lo da la experiencia también, ¿no? Al final que yo le diga a Curro o a los chavales o a cualquier jugador que pueda haber aquí, y al final eso también me sale internamente, ¿sabes? Me gusta mucho el fútbol y hasta hace poco quería dedicarme al fútbol, pero ahora ya no y bueno, la verdad que me gusta y bueno, dar indicaciones para el bien del equipo no me importa dar la razón. En cuanto al equipo y al objetivo, ¿ves plantilla para estar luchando por los tres primeros puestos de esta primera fase? Porque bueno, la competición este año va a ser muy especial en ese sentido. Bueno, a ver, es cierto, me ha sorprendido mucho la calidad de gran parte, o sea, casi de todos los jugadores, ¿no? Es verdad que al final yo vengo de... yo he jugado en tercera ya, tampoco ni mucho menos quiero venir aquí a hablar de que he jugado. Yo vengo de jugar en tercera división, empecé en tercera división, pues luego estuve un montón de años en segunda B, luego estuve la suerte de seguir avanzando y jugar muchos años en segunda, y bueno, y la verdad que ahora vuelvo otra vez al inicio de mi carrera y me ha sorprendido mucho la calidad, el nivel humano sobre todo, y la calidad que tienen los jugadores. Creo que hay un muy buen equipo, pero también creo que, como puede ser en primera división, que los buenos equipos no ganan los campeonatos. O sea, si nosotros no hacemos las cosas bien cada día, si no nos exprimimos al máximo en cada entrenamiento, si no atendemos al míster a lo que realmente él quiere, y si cada partido no intentamos salir a conseguir los tres puntos, pues será complicado. Evidentemente creo que hay equipo para estar arriba, sí, pero eso no quiere decir nada. Vamos a estar con los pies en el suelo y intentar cada día trabajar, coger los conceptos del míster, porque cada partido sea una historia. Habrá partidos que perdamos, habrá dos semanas seguidas que podamos perder también, y la clave está en el equilibrio, en ser un bloque y no volvernos locos cuando las cosas no salgan bien, porque al final esto es una carrera de fondo y las cosas hay que mirarlas cuando lleguemos al final. ¿Cómo ves el partido del viernes ante el Utrera, o sea, el semifinal de la Copa Federación, en un campo en Madrid al Fútbol Center, que nos comentabas antes que tú conoces también, de haber hecho una pretemporada allí? Sí, bueno, yo creo que va a ser un partido bonito, porque el Utrera también es un equipo potente de la categoría, y bueno, un partido bonito, un partido que yo creo que va a ser atractivo, y nosotros pues a hacer lo mismo de siempre, a hacer lo que el míster nos comunique y a intentar ganar el partido, que es a lo que vamos, vamos a intentar conseguir cada partido una victoria, y bueno, a hacer nuestro trabajo también, que ahora sirve para acumular trabajo, para llegar a lo importante de verdad que es el inicio del lido.